Quiero mandar una felicitación muy especial para Mauricio, sí, para ti Mauricio que cumple 7 años Muchas felicidades, te mando un fuerte abrazo y recuerda que mis payasos te queremos mucho, eh Y síguenos en YouTube, jajaja Quiero ver a una hinchada que amará todo esto Lo que se habla con tu gente cuando te siga el descenso Porque mientras todo salga y se dicen los mejores Para venir a salir por el pantalón, pantalones Yo soy de la bata de San Nicolás, una hinchada muy distinta a la cena La que te lleva dentro del corazón, vamos que es que te quiero ver campeón Vamos, vamos, la U, vamos, la U, vamos, vamos, la U Quiero ver a una hinchada ¿Está estamos? Mauricio, soy de Naú, en el pato de Guzmán Buenas noches, gracias, muy felicitación, muy feliz año, les gustan lo que ha hecho, los artistes Bueno, bueno, les gustan dos, un abrazo Un saludo también de... ...Luchino, ahí va Lu Un saludo al chino Un cumpleaños, un cumpleaños Un cumpleaños, un cumpleaños Un saludo, le gustan dos, un cumpleaños Vamos, vamos, la U, vamos Te quiero en cambio Hola Mauricio, acá habla Guido Pizarro Te quería desear un muy feliz cumpleaños Espero que la pases muy bien Con la familia, los amigos Con buena vida y un abrazo grande Si señor Tigueres es mi locura Voy a estar De la cuna hasta la tumba Hoy te venimos a ver Tigueres no puedes perder Otra vez te he venido a alentar Que la tribuna es un carnaval Tu caravana de San Nicolás Hoy tenemos llegada A donde vayas te seguiré Somos nosotros pichada a pie Todos saben que no abandoné La heredad de ti Si señor Tigueres es mi locura Voy a estar De la cuna hasta la tumba Hoy te venimos a ver Tigueres no puedes perder Cansar De la cuna hasta la tumba Amigable prices ем